La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, abriendo el juego, abriendo el juego. Y entonces de vuelta con más en esta mañana, hoy viernes 24 de marzo. Mira, una noticia que ayer me alegró mucho fue porque le hicieron antes de que él pasa mejor vida. Es un hombre que ya está entrado en edad y que qué bueno que le hicieron este reconocimiento o que se lo harán. El 19 de agosto, los bravos de Atlanta van a inmortalizar al nuestro Ricardo Joseph Carti. Don Rico estará siendo parte del Salón de la Fama de los bravos de Atlanta. Y lo llamaron, le dijeron que será el 19 de agosto y de por sí esta será una inmortalidad más para el rico. Miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, miembro del Pabellón de la Fama del Deporte de San Pedro Macorís, de la Serie del Caribe y del Béisbol Latino. Una gran noticia esta de que a Rico lo lleven. Mucha gente nos ha mencionado nosotros que entrevistamos a Rico Carti. Yo me comuniqué con su familia hace unos meses. Me dijeron que él estaba en condiciones para dar entrevistas. Yo me voy a volver a comunicar a ver cómo ha estado Rico. Tiene ochenta y pico Rico. Claro, claro. Incluso aquí dice, o le comentó al listing diario, firmado por Perno Briseño, esta nota, de que él viaja este 15 de abril a hacerse unos chequeos médicos a Atlanta. Sí, él siempre va. Sí. Él jugó, si no me equivoco, con los Boston Braves. La franquicia ha pasado de nombre a nombre. Se llamó Milwaukee Braves en algún momento, si no me equivoco. Pero como la franquicia es que mantiene el nombre, ahí va a ser entonces... No, él jugó para Atlanta. Atlanta Braves. O sea, que había sido Boston Braves. El dominicano, uno de los siete dominicanos que han ganado lideratos de bateo en Grandes Ligas y con el más alto promedio. 3-66, batió Rico en el 70. Sí. Batió mucho. Con el equipo de Atlanta. Duró 15 años en Grandes Ligas, Rico Carti. Y es un pelotero que evidentemente ninguno de los que estamos aquí lo vimos jugar. Y probable poco de los que nos escuchan lo vieron jugar porque Rico jugó en la década de los 60. La generación. Y en los 70, y fue una generación que ni siquiera estábamos nacidos ninguno, pero ahí está el legado de Rico Carti que, repito, 15 años en Grandes Ligas y batear 2-99 no es poca cosa. Y con los Bravos bateó 317, compadre. ¿No fue el champion bat un año? ¿3-66 el 70? Tuve más tres dominicanos uno atrás del otro. Inclusive ha sido el único jugador en participar en Juego de Estrellas que los fanáticos lo han inscrito. O sea, que él no estaba en la papeleta. Él no estaba en la papeleta. Exacto. Eso es algo llamativo. Mira, Rico tiene. Es que también antes había una cultura de tú llegar al play y botar. Te entregaban una hojita. Aquí yo lo hice en un momento aquí en Lidón. Te daban una hoja y tú botabas. Y también de Grandes Ligas, aquí un momento, cuando estaba el banco sólido, yo compraba los derechos de todo lo que era de Grandes Ligas, y ellos repartían unos volantes a sí mismos para tú poder votar, año 2001-2002. Esa gente compraba los derechos de todo. Todo lo que había. No de Grandes Ligas, de todo. Totalmente. El rico que ya tiene 83 años. Sí, debe ser el pelotero dominicano que a más la gente le agrada hacer historias. Pues Rico es un buen contador de historias y es un tipo muy jocoso. Y toda la vida, yo lo recuerdo en el play, que cuando Raúl Mondesí, era Raúl Mondesí, Mondesí nunca fue un bateador que se supo ir al right field, Mondesí era un alador natural. Por temas probablemente de que no lo trabajó. Y el rico, yo lo recuerdo en el terreno de juego un día cuando iba al play, que decía yo no entiendo cómo me da un bate ahora y yo le doy para el right field. Raúl Mondesí fuera 70 veces el mejor bateador. Y es verdad lo que él decía. Mondesí nunca fue un bateador para el right field. Y siempre la ha tenido él. ¿Quién es el mejor bateador de la historia? No coge esa. Yo. No coge esa. Yo un día se lo pregunté en San Pedro, fuera de récord. Le digo yo, don Rico, ¿quién es mejor de usted? Y le puse a Manny Ramírez. Oh, pero ¿y tú vas a preguntar eso, muchachos? Yo. No, y los maderojos usaban antes. Era muy diferente lo de ahora. Era otro. Él una vez sacó uno y eso pesaba. ¿Tiene su anécdota de que le dio un trompón a Jan Haru? Sí. Sí. Era caliente. Era un avión. Y fue por una botella de alcohol, supuestamente. No, porque Jan Haru era un... Tiraba pa'lante. Pero que Jan Haru era un moreno que se creía blanco. Oh. Y tuvieron un tema de racismo serio. Con Rico. No quería saber de Rico. No quería saber de latino ni de negro. Y Rico no se lo acogía a nadie. No, no, no. No, no. Ni él ni Felipe. Tienen historia de esa época. Que fueron compañeros de equipo, de hecho. Complicada, donde habían veces que se paraban inclusive en la carretera al baño y ellos no podían bajarse al baño porque eso no eran baños de negro y no se podían sentar en ciertos sitios. Y tú sabes que esos dominicanos por momentos no cogen esa. Y hay muchísimas historias que ojalá que alguien plasme eso en algún momento, en algún documental, en alguna película. Esos dominicanos que en esa época empezaron a dar pasos para jugar en Grandes Ligas porque que yo te digo la verdad, yo por ejemplo no aguantaría eso. No, pero es que una... Tú te vas los dos días de una... Viviendo en un país que no es el tuyo, en una ciudad que no es la tuya, con una condición inhóspita y también que te estén denigrando. Tú te vas los dos días. Por eso es que hay un valor que no solamente no va estadística. Cuando tuve un pelotero que en la década del 50, negro, juega, tú no puedes compararlo con su estadística con el pelotero del año 80, del año 90, de los mil. No puedes compararlo. Ni siquiera con los negros de Estados Unidos. Porque los negros de Estados Unidos estaban acostumbrados a ese ambiente. A menos de que no fuera bonito, se criaron así. Pero tú estás acá, a Rico Cartes, Felipe Alou, donde no crecieron en ese ambiente, donde tú crecía con ese tipo de rechazo y tú metelo en una sociedad donde es suelo normal, eso es chocante. O sea, tú tienes chocante la barrera del idioma. La barrera de la cultura. Y también tú tienes que agregarle algo racial. Eso no es fácil, señor. Por eso, yo le insisto, no es lo mismo tú poner los números de Larry Dobby, de Jackie Robinson y compararlo con Ken Griffey y Barry Bonds. No es lo mismo. Y lo de Bay Rue, lo que estábamos hablando. Y por eso muchísimo de ellos era muy fan de Clemente en ese momento. Porque Clemente le tocó cogerlo de cara. Bay Rue es verdad que era un fenómeno. Sí. Es verdad, y que pichaba y bateaba. Pero Bay Rue no se enfrentó a lo mejor. Bay Rue no se enfrentó a los negros. A lo mejor, ni a los latinos. Y qué pasó con los negros en Estados Unidos. Cuando le dieron el chance para jugar, lo cogieron ellos. Willie May y compañía. Willie, Jackie, Larry Dobby, Roy Campanella. Esos tipos cogieron y se metieron la liga en bolsillos. Bob Gibson. Bob Gibson ganaron y compañía. Tú sabes que yo siempre, cuando hablamos del tema racial de Estados Unidos, que es un tema excesivamente profundo y delicado. Bueno, a tal punto que todavía hay, no se cuelas, todavía se vive el aspecto racial en Estados Unidos. En el ambiente hostil que tú estás jugando. Óyeme, en Estados Unidos, la sociedad de Estados Unidos todavía está dividida entre negro y blanco. Todavía está dividida. Por más que se hayan subsanado ciertas cosas, porque los años lo hacen, todavía culturalmente eso afecta. Yo siempre que hablamos del tema, recomiendo la película Green Book. Yo creo que no hay una película del tema racial que detalle mejor lo complicada que era la situación. Película ganadora del Oscar. Tú no lo ves ahora y tú dices, ¿cómo queda? Si la mejora no me falla fue en el 17 o en el 18 que ganó el Oscar. Claro. Donde te detalla claramente qué era lo que se vivía ahí, hermano. Era una situación. Tiene una historia real, ¿eh? ¿Real? Real, de Mahershala Lee, Mahershala, si no me equivoco, gana el Oscar. Y Vigo Mortensen que trabajó también. Y Vigo también lo gana. Sí, que ahí se cambian los papeles porque ahí el negro es la figura y el blanco es el que le maneja la figura. Pero igual, aún el negro siendo la figura y un tipo... Que lo invitaban a la casa de los ricos y todo. Músico de alto nivel, pero cuando iba a tocar, que le pagaban para tocar, no se podía sentar en la mesa a comer y tenía que ir a otro baño. No podía ir al baño de ellos. O sea, le pagaban por tocar en una fiesta de ellos y no podía ir al baño de ellos. Por eso la figura de Jackie Robinson es tan exaltada. Claro. Porque a él le tocó... Y mira, que ustedes dicen que todavía eso se vive y es así. Sí, claro. A él le tocó directamente vivir... La película 42 que trata sobre la historia de él. Claro, concha Wick Boseman. Exactamente. Retrata parte de lo que él tuvo que vivir. Y eso, que eso es algo dramatizado. Tú sabes que la realidad es peor. Claro. Es peor. Y ligero. Poseándole la grada de todo. Y los pleitos que se armaron inmediatamente él debuta. De todo. Hasta pelotazos le dieron. De todo, de todo. Vamos a hacer la pausa comercial. Usted manténgase con nosotros en esta mañana. Abrimos a hablar de baloncesto de la NBA. Bueno, esto también de los dominicanos en el día de ayer en el sprint training. Ya de camino al día inaugural. El próximo jueves. Quédese ahí. No se muevan.